Meta, que es el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado el despido de 11.000 empleados. Es parte de la nueva política que ha adoptado el propio fundador. Mark Zuckerberg se ha disculpado por estas acciones, ha señalado que ha cometido errores y que eso ha generado... Carina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos a los Estados Unidos, donde están muy pendientes de los resultados de estas elecciones de medio mandato para conocer quiénes serán los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado de los Estados Unidos. Las disputas son muy intensas, pero ya se tiene prácticamente definido la supremacía, la mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Las proyecciones ahora de cadenas como CNN o New York Times señalan que los republicanos tendrían hasta el momento 202 escaños frente a 186 curules de los demócratas. Recuerden que se necesitan 218 escaños para tener la mayoría. Sin embargo, aún faltan cerca de 50 elecciones todavía, resultados que podrían determinar ese triunfo de los republicanos. En el Senado es la situación muy distinta. Hay un empate técnico entre los demócratas y los republicanos. Estamos hablando de 48 escaños para los demócratas, 49 para los republicanos, y aún faltan dos curules más por definirse. En el tema de los gobernadores también ha sido muy dividido, pero estados claves como Florida, Arizona, Georgia y Texas han sido para los republicanos, mientras que California, Nueva York y Pensilvania han sido para el triunfo de los demócratas. Vamos a estar muy pendientes de lo que se desarrolle en esos momentos todavía en los Estados Unidos y nos vamos hasta Ucrania. La gran baja de las tropas rusas tras el anuncio de retirada de Gerson, una localidad ucraniana que había sido una de las primeras en ser consolidadas por las fuerzas rusas en esta invasión a Ucrania. El anuncio ha sido hecho por el propio ministro de Defensa, quien ha señalado que la prioridad era la integridad de sus tropas y por ello el retiro. Un duro revés para el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin en esta invasión a Ucrania. Karina, y vamos a cerrar con lo que viene también nuevamente de los Estados Unidos. Sumándose a Twitter, Meta, que es el propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado el despido de 11.000 empleados. Es parte de la nueva política que ha adoptado el propio fundador. Mark Zuckerberg se ha disculpado por estas acciones, ha señalado que ha cometido errores y que eso ha generado este despido masivo, Karina. Toda esta información y más ya sabe que la puede seguir a través de exitosa noticias.p.